Inauguramos en la Sala de Arte Joven la exposición Un cambio de paradigma, donde 15 artistas contemporáneos plantean cuestiones relevantes en el ámbito de las artes plásticas y la fotografía, la autorrepresentación, el ámbito digital, la ecología, el género. Tenemos también una reflexión en torno a la raza, a la existencia de la raza, si realmente existe o podemos considerar que no o que sí, o cómo se plantea esa temática desde diferentes puntos de vista de artistas contemporáneos. A pesar de abordar diferentes temáticas, creo que todas de alguna forma van bastante comunicadas y enlazadas entre sí. Una característica también que me pareció interesante era mezclar artistas de diferentes generaciones en las que se encuentran nombres de artistas consagrados como Carmela García, Gloria Yazabal, en diálogo con artistas más jóvenes y más desconocidos, más emergentes, de manera que también se forzaba un poco esa relación generacional. Creo que el resultado, formalmente y conceptualmente, todos conocemos la obra de los artistas que son más mayores, que pertenecen a las emociones más anteriores, pero que de alguna forma creo que también es necesario esa conexión con las nuevas formas de creación. La exposición además cuenta con un espacio anexo en el que los artistas han estado impartiendo talleres abiertos al público y hemos querido también presentar los trabajos resultantes de esos talleres en un espacio chiquitito anexo pero que también merece la pena visitar y contemplar esas propuestas de artistas o no artistas o de público que han querido expresar sus inquietudes creativas a través de estos talleres. Esta exposición tiene un carácter muy pro-comunidad, muy pro-colectividad y por eso me parecía relevante e interesante que los resultados de los talleres pues también se reflejaran como parte de esta muestra. No es fácil pero se funciona en equipo y que las propuestas finales son mucho más enriquecedoras a este nivel cooperativo que las individuales. Quizás esto sería un poco a modo de conclusión lo que esta exposición puede generar en mí y espero que genere a todos los que han participado y también al público que pueda contemplarla. 15 artistas que estarán presentes en esta mítica sala de la Comunidad de Madrid y que espero de verdad que disfrutéis.